un santi un santi baba dice que la felicidad es un gran tesoro nutrición alimento y solo a través de la felicidad nosotros experimentamos todos los logros y yo estaba pensando de todos los logros hay una larga lista de logros pero la primera y la más importante de los logros es el entendimiento del conocimiento tenemos un centro con el alma suprema una reunión pero teniendo una reunión con el alma suprema cuál es el logro que tenemos el logro del conocimiento él nos da el logro de la acción el del conocimiento de las acciones de los tres mundos y los tres aspectos del tiempo así es que cuando hay entendimiento de cómo vivimos nuestra vida en qué dirección debemos vivir nuestra vida a través de esto baba dice yo incluso les hago que entiendan primero que nosotros tendremos podemos tener montañas de pensamiento teníamos montañas de pensamientos pero ahora lo que tenemos que pensar el tiempo que tenemos que pensar y qué es lo que debemos de estar pensando nadie nos enseña esto así es que cuando hay un entendimiento con base en ese entendimiento también existe el poder de decisión así es qué es lo que tengo que hacer yo en una relación qué es lo que tenemos que hacer baba nos da todos los tipos de entendimiento a través del que tenemos el poder de decisión y cuando es una buena decisión las acciones siempre son elevadas definitivamente y las acciones elevadas definitivamente en la vida habría felicidad algunos reciben felicidad en tomar y otros reciben felicidad en dar y nosotros solo la tomamos de un baba nosotros no tenemos ninguna expectativa de las almas humanas baba nos da y así nosotros nos volvemos un otorgador y así luego tenemos que dar a otros y hay la felicidad también de recibir porque estamos recibiendo del padre y también tenemos la felicidad también de dar porque lo que sea que el padre nos dio nosotros se los damos a otros y siempre que le damos a otros los tesoros se vuelven se llenan nuestros tesoros se llenan automáticamente cuando nosotros damos lo que recibimos del padre definitivamente nuestro tesoro se llena y otro gran logro es que cuando baba nos está haciendo sato pradán cualquier alma humana no puede hacer a otra alma humana sato pradán pero baba baba habla al respecto del recuerdo en estos días papá dice en un estado consciente del alma primero no teníamos ningún conocimiento al respecto del alma ahora lo tenemos pero cómo cómo es que nos estabilizamos a nosotros mismos en el estado de conciencia de alma eso también es una gran cosa y un logro y yo estaba pensando que para cargar la batería baba me ha recordado a mí de mi estado consciente del alma porque cuando la batería no está completamente cargada cuando está muy baja entonces uno tiene que jalar tiene que arrastrar así como cuando en un carro nosotros tenemos que empujar nuestras vidas cuando estamos con baba no tenemos que tenemos que recargar nuestras baterías la mente estabiliza sensibilmente en el estado de conciencia de alma e inmediatamente sabrán ahora ya está cargada y está actuando correctamente la mente y el intelecto están bien y entonces baba habló al respecto del recuerdo si ustedes permanecen en mi recuerdo su batería permanecerá cargada cuando la batería del auto está cargada no importa cuántos obstáculos haya en el camino nosotros somos capaces de manejar el auto pero si la batería está baja entonces hay un problema también en avanzar y cualquier problema que suceda en el camino el auto se detiene primero esto es como en nuestras vidas nosotros no sabíamos cómo cargar nuestras baterías y solíamos detenernos nuestra David Yankee solía decir que solíamos atrapar no solíamos deambular y otras solíamos atorarnos ahora no deambulamos no no hay tal apego con el que pudiéramos estar atorados así es que recarguen la batería propia y baba nos ha dado este gran regalo a nosotros todos ustedes pueden analizar churnear cuáles son todos que hay ahí que existen cuando pensamos en esos logros yo he visto que esta felicidad es tan es una felicidad interna una es la felicidad externa de afuera como hago esto que se hace pero cuando hay felicidad interna nosotros solo podemos recibir de un baba y baba dice para esto utilicen el conocimiento vuelvanse sensatos y luego traigan a su mente a sus pensamientos palabras y acciones y cuando lleven a cabo estas acciones elevadas definitivamente van a tener felicidad todos vamos a practicar siempre debemos practicar siempre o tratar de estar felices siempre personificación de logros el logro es para hacer una personificación de todos los logros significa el ser una personificación de felicidad se han vuelto tal personificación de constante felicidad el logro sukkha sukkha swaroop